En el mercado actualmente existe una gran variedad de fuentes de alimentación, pero si hablamos de una de las marcas más respetadas, hablamos de Seasonic, ya que por lo general sus fuentes suelen tener componentes de altísima calidad. El día de hoy, vamos a analizar una de las fuentes más vendidas de la marca. Se trata de la Focus Gold de 750W con certificación 80 Plus Gold. Sin más preámbulos, comenzamos. Primeramente vamos a comenzar desempaquetando la fuente de alimentación, la cual nos recibe con otra caja. Dentro de ella nos vamos a encontrar con un sticker de la marca, junto con varias bridas y precintos, que nos van a ser útiles para tener una mejor organización de nuestros cables. Por otro lado, nos encontramos con el manual de uso, el cual posee toda la información necesaria en cuanto a lo que sería su instalación y especificaciones técnicas de la fuente. En cuanto a lo que serían sus cables, por un lado nos ofrece el de alimentación certificado, y por otro envuelto será una funda brandeada con el logo de Seasonic, el resto de los cables en su totalidad. Recordemos que estamos ante una fuente full modular, por lo cual tanto el cable de alimentación de la Mother como el del CPU son extraíbles. Y ya entrándonos en los mismos, nos encontramos con el cable de alimentación de la Mother, dos cables para alimentar el CPU de 6 más 2 pines, dos cables PCI Express con dos conectores de 6 más 2 pines cada uno, dos cables SATA con 4 conectores cada uno, un cable Molex con 3 conectores, y un adaptador de Molex a floppy. Finalmente nos encontramos con la fuente de alimentación, la cual posee una funda brandeada con el logo de Seasonic. Por la parte frontal, integra un cooler de 120 milímetros, el cual posee la tecnología de rodamiento fluido. La misma reduce la fricción, aumentando su vida útil, y disminuyendo el ruido en su funcionamiento. Si repasamos sus dimensiones, las mismas son de 14 centímetros de largo, por 15 centímetros de ancho y 8,6 centímetros de alto. Por la parte trasera, nos encontramos con las especificaciones técnicas de la misma, destacando que nos entrega 62 amperes en la línea de 12 volts, pudiendo alimentar una tarjeta gráfica de gama alta. Por otro lado, nos ofrece múltiples protecciones, como puede ser contra sobrevoltaje, bajovoltaje, sobrecarga, sobrecorriente, sobrecalentamiento, y cortocircuito. Como les habíamos comentado antes, la fuente full modular, lo cual nos va a permitir instalar únicamente los cables que vayamos a utilizar. Finalmente en la cara opuesta, nos encontramos con la entrada de alimentación, con un switch para encender o apagar la fuente, y un botón para activar el modo híbrido, el cual va a atenuar el funcionamiento del cooler, cuando la fuente posee una carga de trabajo liviana. Disminuyendo así el nivel sonero de la misma. Dicho esto, vamos a pasar a analizar sus componentes, como para que se hagan una idea de la calidad de la fuente. Ya que en cuanto a lo que sería su funcionamiento, como solemos hacer con todas las fuentes que analizamos en el canal, la instalamos en nuestra PC, con la cual editamos videos en resolución 4K, y jugamos juegos AAA con settings altos. En estos dos ámbitos, se comportó bastante bien, pudiendo inclusive alimentar una tarjeta gráfica 2080 Ti. Y es que esta fuente que estamos analizando, posee certificación 80 Plus Gold, entregando un 90% de eficiencia sobre el valor energético total. Sin dudas, este es un diferencial que deberíamos de tener en cuenta, a la hora de elegir nuestra fuente de alimentación, y más si estamos armando un ensamble de gama alta. Volviendo al análisis de sus componentes, en la zona primaria nos encontramos con un condensador, Nichikon japonés, que soporta hasta 105 grados, 400 voltios, y 560 faradios. También nos sobramos un disipador, el cual refrigiera el puente rectificador de diodos, junto con los Muffet. En cuanto a sus transformadores, posee 3, y a diferencia de otras fuentes que hemos analizado en el canal, no se encuentran en conjunto, sino que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del PCB. En líneas generales, la mayoría de los capacitores son del tipo radial, utilizando los sólidos de origen japonés en los puntos claves. Destacando que algún que otro capacitor radial, es del fabricante Nichikon de origen japonés. Esta fuente que estamos analizando, se ubica en lo que sería la gama media, en la línea de fuente de Seasonic, y podemos conseguirla en aproximadamente, 5500 pesos argentinos. Lo cual si bien puede parecer una suma elevada, tenemos que tener en cuenta, que Seasonic es una marca premium de fuente de alimentación, y que nos ofrece 5 años de garantía. Así que si buscamos alimentar en una PC de gama alta, la fuente de alimentación Seasonic Focus Gold, es una excelente opción, ya que nos ofrece una buena calidad de componentes, y una garantía que lo avala. Ya finalizando el análisis, si les gustó el video no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo, y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!